hola amigos soy manuel en este vídeo vamos a darle mantenimiento al filtro de alto flujo que le puse de la marca engine y vamos a ver qué tan sucio está ok vamos a hacerlo bueno amigos esto es el filtro que tengo el filtro de alto flujo que es de la marca y este es del brazo largo que le llaman de long arm tiene tiene este tubo que va hasta la defensa y como lo pueden ver lo que yo el que vamos a hacer el día de hoy es revisar lo que tan sucio está hace unos 23 meses el tiempo que lo he tenido así que voy a ver voy a levantar el carro porque mi carro está bajito y nada más tiene un plástico abajo con dos tornillos que es lo único que se tiene que que abrir no necesitas quitar toda la defensa ok entonces y también estaba leyendo las instrucciones del filtro y en las instrucciones decía que nada más lo tienes que limpiar o revisar cada seis meses que no lo tienen que revisar cada mes aquí para los que se compraron este filtro nada más cada seis meses lo tienen que revisar bueno para revisarlo lo único que tienen que quitar es este tornillo que está aquí y aquí tiene otro estos dos tornillos nada más de quitar esos dos tornillos ya cuando lo quitan los dos este plástico lo pueden estirar uno y ya sale nada más está sobrepuesto nada más lo estiras y ya sale todo el plástico ya tienes acceso al filtro bueno y esto es el protector del filtro que es de la marca en que yo le puse a mi filtro se llama hydro chill y como pueden ver está muy limpio no tiene nada de tierra ni nada entonces no lo tienen que revisar cada mes es cada seis meses lo pueden checar para limpiarlo lo pueden lavar este y lo pueden volver a poner este lo pueden conseguir de esta marca ingen y tiene varios tamaños y colores voy a poner los enlaces en la descripción del vídeo por si los quieren conseguir para sus filtros de los carros y ahí van a estar en la descripción del vídeo entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner todo de regreso como estaba antes y ya para que quede bien y listo ok vamos a hacer esto si es lo siguiente bueno amigos es el filtro de alto flujo este le puse una funda que se llama hydro chill de la marca engine los links van a estar en la descripción del vídeo por si lo quieren poner para sus filtros el filtro nada más lo tienen que revisar una vez a cada seis meses ok no lo tienen que revisar cada mes y no necesitan quitar toda la defensa nomás se abre por abajo el plástico y ya sacan la funda la limpia la lavan y la vuelven a poner ok todos los links van a estar en la descripción del vídeo por si lo quieren conseguir el la funda para el filtro hay de varios tamaños y las van a estar en la descripción del vídeo ok a mí me dicen que les pareció si les gustó el vídeo por favor le dan un like suscríbanse para más vídeos como estos y nos vemos en el siguiente vídeo y 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